El Supercasa Su-35 de Rusia chocó con aviones turcos en el cielo sobre Siria. Se dice que el avión turco intentó ingresar al espacio aéreo de la base aérea rusa en la ciudad de Kamisli, Siria. Inmediatamente, el Su-35 despegó e interceptó. Un avión de combate ruso Su-35 despegó, luego de que el ejército turco enviara un avión no tripulado de ataque Anka-S al área donde se encuentra la base aérea rusa en Kamisli. El dron intentó acercarse a la frontera Siria, y entró en el espacio aéreo de la ciudad de Kamisli, donde se encuentra la base aérea rusa. Inmediatamente, despegó un avión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. En el video publicado podemos ver el momento del incidente. El avión de combate ruso Su-35 reaccionó inmediatamente cuando apareció el avión turco. Esto envía un mensaje contundente de que cualquier provocación y escalada puede tener consecuencias muy graves. Además, los expertos de Av prestan atención al hecho de que el incidente ocurrió después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía acusó a Rusia de violar los acuerdos existentes en el norte, Siria. En la región noreste de Siria, el ejército turco y sus representantes en Siria se han involucrado continuamente en agresiones contra las Fuerzas Democráticas Sirias. Un dron turco llevó a cabo un ataque aéreo en un puesto de control de las Fuerzas Democráticas Sirias cerca de la ciudad de Ain Issa, en la campiña norteña de Raqqa. Se cree que el avión que llevó a cabo este ataque es el Bayraktar TB2. Horas después del ataque aéreo, el ejército turco y sus representantes bombardearon las posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias en las afueras de Ain Issa. El ejército árabe sirio ha mantenido un gran número de tropas alrededor de Ain Issa. La policía militar rusa también está presente en la ciudad para monitorear el acuerdo de desescalada entre Rusia y Turquía firmado en 2019 en el noreste de Siria. A principios de la semana pasada, el ejército turco desplegó un gran refuerzo de tanques y vehículos blindados en el campo norte de Raqqa, así como en el campo norte de Al-Azhaká. Según algunos informes recientes, Turquía se está preparando para lanzar una nueva operación militar contra las Fuerzas Democráticas Sirias en el norte y noreste de Siria. Cualquier campaña dirigida por Turquía contra las Fuerzas Democráticas Sirias podría encontrar resistencia por parte del ejército árabe sirio y sus aliados, que no aceptan ninguna escalada. Cualquier campaña dirigida por Turquía contra la Fuerza Democrática Sirias.